Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva partida de Waterdeep, el golpe de los dragones, sesión, pues no sé qué sesión es esta, a ver, llevamos ya con esta, me cago en la hostia, llevamos ya 36 sesiones, y en la última es cuando subisteis a nivel, y en la antepenúltima fue cuando subisteis a nivel 4, así que pues cuando nos pongamos con la campaña que continúa Waterdeep, pues ya en la sesión 110 diré, venga chaval, nivel 7, así que estupendo, y bueno, pues eso, bienvenidos a Waterdeep, el golpe de los dragones, una maravillosa campaña urbana ambientada en Waterdeep, la ciudad de los esplendores, la joya de la corona de la costa de la espada, y la ciudad del esplendor, cuya única rival en esta costa es Neverwinter, o Puerta de Baldur, pero todo el mundo sabe que Waterdeep es la Barcelona de la costa de la espada, así que debemos de respetarla como tal, y también es un placer presentar a las maravillosas personas que conforman esta increíble mesa, empezando por Sandra, con dueña de este canal, y que interpreta a Marta, cambia formas, tabernera, contacto de 4 gremios criminales, criminal, criminal de guerra, espía, controladora, y muchas otras cosas, ¿cómo estamos? Y muy, muy, muy cansada, estoy cansado jefe, estoy cansado jefe, después de eso tenemos a la increíble Ari, que interpreta al increíble Erry, maravilloso bardo, espadachín, heredero al trono del reino de Veracruz, que se ha mantenido durante años disfrazado y guardando las apariencias, y que actualmente, pues, está en busca de su amor perdido, a la vez que también su corazón late por otra persona, ¿cómo estamos hoy Ari? Con lo difícil que es ser autónomo, imagínate, de controlar un país, es que ya, demasiado. Perfecto. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Manu, el maravilloso Manu, que interpreta a Vallefor, Valle y Dorado, antiguo elfo de diez ciudades, ahora convertido en Dampiro, debido a ciertos experimentos de una extraña mujer que conoció en el norte, y que, tras su huida de esta, se convirtió en asesino para los colmillos sangrantes, sangrientos, perdón. Pistolero, asesino, señor que sabe usar muy bien todo tipo de objetos para matarte, que puede matarte cinco veces antes de caer al suelo. ¿Cómo estamos hoy, Manu? Soy humano, o sea, bien, no me dejan llevarme una espada, pero bien. Y dale con la burra de trigo. Perfecto. Pues, en este caso, ¿qué han pasado en estas sesiones? Pues han pasado muchas cosas. Nuestros aventureros, que se habían inmiscuido en una guerra entre facciones, han traído un poco de caos a la ciudad. Los centarim han ido aumentando su influencia, al igual que los bregandaerce, gracias a los trabajos que habéis hecho. Los arpistas y la fuerza gris han estado disminuyendo la influencia del gremio del Xanazar y han estado atacando a otras facciones. Los colmillos sangrientos han estado haciendo su propia cosa y han dado un golpe mortal al gremio del Xanazar después de que acabaseis con Marika, señora vampira. Y, a la vez, os habéis inmiscuido sin querer en la búsqueda del baúl de los dragones, ese extraño lugar fantasioso donde Lord Daul Neverember, el antiguo ministro de la moneda de la ciudad, parece ser que escondió el medio millón de dragones de oro que había robado a la ciudadanía. Y, debido a que salvasteis a su hijo, Renair Neverember, os hicisteis con una de las llaves y os encontráis ahora en proceso de encontrar las demás. Ya que ya tenéis la espada, tenéis el colgante y ahora buscáis el sello en la casa de los casalanters. Puesto que, si tenéis todas las piezas, es mucho mejor que encontréis vosotros el baúl y entreguéis el dinero o hagáis con él lo que queráis, que esperar a que una de las facciones venga a cortaros el cuello y a quitaros por la fuerza las llaves antes de que se enteren. Así pues, como hemos dicho, tenéis ya dos de las tres llaves y os preparáis para conseguir la tercera en la noche de fiestas en la casa, casa Lanter, donde Myrth os ha conseguido una entrada. Todo esto sin olvidarnos de que mañana abrís vuestra taberna. Finalmente conseguimos abrir la taberna, amigos. Y eso nos supone muchas preguntas, porque ¿qué va a suceder a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir con Waterdeep? ¿Quién ganará esta guerra de las facciones y quién se hará con el oro? Hay muchas preguntas que hacerse, muchas dudas que responder, muchas cosas que preguntar, pero siempre hay una que siempre pregunto y que siempre es la más importante y a la que ya debéis de estar acostumbrados, que es ¿estáis listos, chicos? No. Bueno, pues... Recordad, no beben mucho esta noche, que mañana trabajamos. Es que ha dicho que abrimos la taberna mañana y eso está por ver. Pues empezamos la sesión de hoy. Nos encontramos, queridos jugadores, en casa, en la taberna. El lugar está en óptimas condiciones. Los limpiadores se han encargado de ordenar las habitaciones que ya han sido reparadas y de prepararlo todo para vuestra llegada al reino de la hostelería de Waterdeep. Las camas están hechas, las habitaciones limpias, los menús han sido preparados para probarlos y los camareros están ensayando el servir las comidas, el retirarlas, las órdenes. Están haciendo lo que se conoce como una ronda de prueba. Todo vuestro personal se encuentra esta noche aquí, mientras recibe órdenes, aprende y se comunica. Habéis podido estar con ellos las primeras horas, habéis estado echándoles una mano. Y habéis podido ver que, una vez ya se han acostumbrado a la existencia de Thrim, ya no parece que haya otro desafío a superar. Podéis ver que trabajan como un equipo y, por lo que parece, quizás vayan a ser de gran utilidad en esta aventura en el mundo de los negocios. Sin embargo, después de esas horas os encontráis en vuestras habitaciones, apartados de vuestra futura apertura. Porque hay una misión más importante. Una misión en la que las armaduras se cambian por ropas elegantes y los cuchillos envenenados y los hechizos preparados en pergaminos por palabras jocosas y reverencias. Estáis todos arriba, preparándoos, porque en unas horas debéis marchar a la casa de la familia Casalanter para celebrar la luna roja. Un pequeño acontecimiento que sucede el día antes del solsticio de otoño, donde la gente influyente y de mayor poder monetario de Waterdeep se reúnen para disfrutar y tener una fiesta previa al gran evento. Y es aquí donde os dejo la escena para que planeéis, habléis y os preparéis para esta noche. Así que, adelante. Nos recuerdo de que Mir ha pagado por trajes muy caros para vestirnos de nobles. No llevamos armadura, supongo, entonces. Me tengo que bajar la defensa, ¿verdad? Podéis, si queréis, podéis utilizar algún objeto mágico, podéis disfrazarlo como ropas elegantes y demás, o puedes intentar, si llevas, por ejemplo, una armadura que pueda servir como atuendo, sí que la puedes llevar. Si es una armadura, que es una armadura para ir a la batalla, tal vez no, pero, por ejemplo, un gambesón de cuero lo puedes combinar con tus ropas más formales o puedes ponértelo por debajo para que desentone. Pero, por ejemplo, no te voy a permitir llevar una armadura de placas. Ah, no, pues llevo una armadura de cuero, así que perfecto. Me la puedo poner por debajo. Voy a pasar calor, pero estoy muerto, así que... Perfecto. ¿Los demás qué vais a llevar? ¿A la fiesta? Eh... Yo, como en su momento decidimos que Valefor y Marta, como ya lo han hecho otras veces, serán los que vayan a entrar dentro de la casa a ser un poco más cuidadosos a la hora de robar y tal, y yo dije que me encargaría la parte de averiguar un poco, de un plan de información un poco más social. Entonces, eh... Ya aprovechando de que sé que no me iban a venir a perseguir a nadie más y tal, ¿por qué no aprovechar un poco el nombre de mi familia? Así que... Voy a vestir con los colores oficiales de la casa de Veracruz. Ay, ¿te vas a poner el colgante? ¿Cómo allá? Sí. ¡Olé! Por fin sirve de algo el colgante. ¡Olé! Perfecto. Perfecto. Muy bien. Yo voy a ir como lo más discreta posible. Seguramente parecida a como se haya vestido Valefor, en vez de vestido traje porque es más cómodo. Y como luego tenemos que pasar desapercibidos cuando nos separemos de la fiesta para investigar por la casa. No quiero llevar nada rimbombante, nada de colores. Lo más discreta que pueda ir. Además, yo creo que yo llevaré un traje. Un traje típico de chaqueta, chaleco, camisa y todo eso, pero con unos cuellos que llegan hasta aquí. Porque no llevo mi típica... No llevo mi típico bandana ni pañuelo y es como... Vale, pues hago así, me escondo esas cosas. Y se me ve toda la cara, pero al llevar un cuello por aquí me siento más a gusto. Vale. Y de hecho, voy a preguntaros. ¿Tenemos realmente invitación nosotros tres o vamos a colarnos? No, tenemos los tres. Podéis echar un vistazo. Os han entregado, os han dado nombres falsos. En este caso, como no sabía quiénes ibais a hacer, os ha puesto los nombres. Esri, Vinrys y Marta. Y se ha inventado vuestros apellidos, porque no sabía otra vez quiénes ibais a venir. Así que ha puesto Marta de Roncespino. De Roncespino. Edry Abushon. Edry Abushon. Abushon. Abushon Semih. Perfecto. Y... Señor Semih. Valefor. De todas las estrellas. Aemiren. ¡Ole! Le has gustado tú más, seguro. Abushon. Abushon. A ver. Vaya nombre. En esta noche brilló como una estrella. Yo creo que en esta noche no está de más que alguno de nosotros no se termine de parecer a nosotros. Y veis como Marta va a empezar a ir cambiando de aspecto. Y voy a... Ser una muchacha blanca de ojos azules y pelo marrón, por ejemplo. ¿Cómo era Claudia antes? No, porque Claudia era rubia. Era pelirroja, ¿no? No, esa era rubia. Digo Beatriz. No. Y Claudia tenía los ojos verdes, además. ¡Qué lío! No todas las chicas rubias con ojos marrones son iguales. O sea, es que esto no es noruega. Pero sí, voy a cambiar, alterar un poco mi aspecto porque... Oye, no está de más que no nos relacionen con esto que está pasando. Más de lo que ya estamos. Perfecto. Muy bien, pues en ese caso tú... ¿Y qué ropas vas a llevar, Marta? Yo ya lo he dicho. El traje. Ah, vale. Voy muy estereotica. Vale, pues... Erick va a ir con los colores de Veracruz y el emblema de Veracruz. Vale, Ford, que va a ir con ese traje, con el cuello alto y Marta también con su propio traje. Podéis prepararos las ropas, podéis organizaros. Y... ¿Qué plan tenéis para esta noche? ¿Podemos esconder bien? Llevo como una casaca. ¿Puedo esconder mi cimitarra? ¿Podéis? También os recuerdo que tenéis una bolsa de contención. Ya, pues solo una. O sea... Ah, bueno, claro, pero nos podemos entrar juntos y nos puedes repartirnos las armas y tal. Exactamente, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Yo llevo... Yo llevo la bolsa, si queréis. O sea... Vale. Realmente, ¿tú crees que esto es en plan victoriano o Fausto? Y la gente lleva armas de pe... O sea... Mi espada de caballería, que es Roma, pero es mi espada de caballería porque soy caballero de no sé qué. O eso no se lleva en estos sitios. De hecho, podéis ver la... Podéis ver la organización del evento, porque os ha podido venir con la invitación. Si le echáis un vistazo, dice... La velada de la luna roja presentada en la mansión Casalanter se compondrá de las siguientes actividades. De seis de la tarde a siete de la tarde serán los recibimientos y la sala de cotillón. De siete a nueve será el baile, que también incluye picoteo. Y de nueve a diez, la tradicional velada de duelos waterdipiense. O sea, que llevan armas... Podéis saber fácilmente que una velada de duelos es una tradición que se suele hacer en Waterdip entre la gente noble, que es que durante una noche cualquier casa puede enfrentarse a otra casa para intentar arreglar disputas y roces y están obligados a pelear entre sí, a menos que se llegue a un acuerdo mutuo previo. Por lo que sí que es probable que lleven armas, igual que muchas casas suelen llevar a campeones o a gente con cierto poderío para la lucha debido a que saben que tienen una oportunidad de liarse a golpes si hace falta. Vale. Pues las pistolas a la bolsa y la daga y mi estoque en el cinto a lo decorativo. Yo te doy el arco corto para que lo eches en la bolsa y me quedo con la espada. ¿Y el instrumento quieres echarlo también o no te lo vas a llevar? El instrumento me lo llevo, pero llamaría mucho la atención si voy con el instrumento. Puede que sí. No lo sé. Yo el instrumento en verdad no me lo llevo, ¿no? Con tu instrumento es con el que puedes lanzar conjuros, ¿no? Ya, sí. Llévatelo. Es tu foco arcano en principio. ¿Quieres meterlo en la bolsa? Pero ¿cuándo lo saco? O sea, ¿no lo podré esconder? No. Pero yo creo que si sacamos las pistolas y eso yo creo que hemos llegado ya al punto de que... ¿Sabes a lo que me refiero? Que si empezamos a sacar armas creo que habría llegado al punto de que nos da igual, ¿no? Yo creo que... Yo estoy viendo mi instrumento. Yo creo que lo puedo llevar a la espalda como algo decorativo. Como aquel que lleva una espada, ¿no? O sea... Podría ser. Pues a lo mejor el laud de Estri también cuela. No sé, lo que digáis. Y si no, argumentamos que efectivamente esas son nuestras armas. Soy un noble excéntrico. Puedo llevar lo que quiera. Me parece bien. Pues entonces las pistolas y el arco al bolso. El señor fantasma esconde el colgante en la piedra y la espada va para abajo. Perfecto. Perfecto. Pues podéis hacer todo eso y podéis organizarlo. Podéis también haber obtenido cierta información sobre la villa. Sabéis que la villa se encuentra en el distrito noble de la familia Casalanter y que consta de un edificio principal de cuatro plantas, es decir, una planta baja. La primera planta que se supone que será la zona de bailes y la segunda y tercera planta que son habitaciones y zonas residenciales. Además, dentro de la villa también hay una cochera donde se pueden dejar los caballos y luego una residencia de invitados y del servicio. Aparte de eso, ¿hacerme una tirada de investigación? Había también... 10. Había también jardín, ¿no? Sí, es eso. Una villa es una casa principal con terrenos alrededor. Claro, claro. Flama. Marta, tú has podido dedicarte durante el día, después de haberte recuperado de la paliza de Marika la noche anterior y sin parar ni un solo momento para continuar, has estado investigando un poco. Sabes que, según dicen, los Casalanters son una de las familias más ricas actualmente en Waterdeep y que se dedican a dejar y prestar dinero, al igual que en invertir en varias empresas. Siempre son socios monetarios, es decir, ellos llegan, financian un negocio que esté o bien creciendo o que tenga la posibilidad de crecer y luego se llevan siempre un porcentaje de los negocios, pero nunca tienen un trabajo. Es decir, por ejemplo, no se dedican a vender objetos mágicos, ellos mismos los venden. No, siempre invierten en un negocio y luego se llevan una parte de los beneficios. Vale. Sabes que el líder de la casa es un individuo llamado Víctor Casalanter, hijo de Eusebio Casalanter y que está casado con... Te digo, está casado con Amalia Casalanter, que anteriormente era Amalia de Brie, de una familia de Neverwinter. Ambos se casaron hace ya 30 años y ambos parecen ser jóvenes como si todavía estuviesen en sus 30. Son una pareja que son conocidos por amarse y respetarse y a veces suelen tener ciertas muestras de cariño, nada demasiado ostentoso, como es la costumbre de la nobleza de Waterdipiense. Y tenían tres hijos. Su hijo mayor, Osvaldo Casalanter, murió, según se dice, hace unos años, como os indicó René Nebrenberg, y luego tiene otros dos hijos. El mayor, de 11 años, es Terencio Casalanter, y la menor es Elserina Casalanter, de 9 años. También sabéis que Osvaldo Casalanter encontraste su cadáver en el cementerio y visteis que era un cadáver falso. Por último, pero no por ello menos importante, también has podido averiguar que hace unos dos años o así, la familia Casalanter entró en una deuda bastante comprometida después de que varios negocios en los que habían invertido se fuesen a la ruina debido al ataque de los dragones y a que uno de los socios de Víctor Casalanter se llevó parte del dinero. Por no hablar de que Víctor Casalanter formaba parte del gabinete de gobierno de Dagúl Nebrenberg, por lo que era parte de la casa de la moneda, era parte del ministerio de la moneda de Waterdip, y después de que éste se desvelase su caso de corrupción, pues obviamente la familia Casalanter entró en tela de juicio ante el resto de las familias nobles debido a ello y por eso también perdieron varios negocios. Pero ahora parece que les va todo bastante bien. Vale, todo esto que yo he ido descubriendo se lo voy a transmitir a mis compañeros, pero sobre todo a Ezri, porque es él el que va a tener más relación directa y que cuadre y que cuele, que somos personas como de las altas esferas. Entonces te lo voy a ir diciendo todo, te echo un pequeño esquimita con los hijos, un poco lo que... Otra vez, los pequeños. Osvaldo es el que está muerto, Terencio y... Y el Serina. Correcto. Espera, porque lo he apuntado y te lo voy a mandar todo por telera. Ay, leches. Se me había olvidado. Me guardo en un bolsillito interior un par de la canzúa del kit de ladrones. Perfecto. Que si no, me quedo a dos velas. Y deberíamos hablar de en qué momento vamos a separarnos y qué vamos a hacer, de qué forma esas cosas. Porque no creo... O sea, o bien se me ocurre esperar al momento del baile, en el que habrá más barullo. Y si no conseguimos hacerlo en el momento del baile, los duelos, toda la atención va a estar en una persona. Los bailes, yo creo que será un buen momento para que os podáis escabullar. Escabullir. Como tú y yo podemos comunicarnos si consigues información... Bueno, ahora creo que los tres, pero bueno, si consigues... O las piedras. Claro, si consigues tu información de dónde pueden guardar las joyas y las cosas importantes, no las pasas. De hecho, recordad que el mensaje tienes que ver al objetivo y las piedras no. Pues con las piedras. Pero discretamente, si de repente... Pues sí, tengo un joyero de mi abuela, que no sé qué, pues ya sabemos que hay que buscar un joyero. ¿Me explico? Sí, no creo que... suelten tan fácilmente donde tienen las cosas importantes, pero quién sabe, a lo mejor... Oye, me encantaría ver la colección de arte que tienes. Y entonces... te auguro que tienes un buen matasellos por algún sitio. ¡Oh! Tengo un sobre aquí. No me podéis ayudar. ¿No tendrá usted un matasellos de la casa Nevermber? Es que va dirigidos a ellos. Ese colección o sello, ¿sabe usted? Vale. Muy bien. Voy a... Voy a hacer una cosa. Ezri, a ti te dio un... Te dio una descripción bastante fidedigna en... Mirt sobre el matasellos, ¿no? Sí. Me dijo que estaba partido por la mitad y que tenía un símbolo de un sol. Vale. Fausto, ¿yo con esa descripción podría utilizar el conjuro localizar objeto? Eh... Vamos a ver. Si me dices que no, sin problema. O sea, yo te pregunto por si acaso. Y también tiene como el símbolo de los Neverwinter. A lo mejor... En este caso es un sello, es un objeto específico que conozcas que hayas visto al menos una vez a 30 pies de ti. Es posible que Mirt haya podido hacer un dibujo o una representación del sello fidedigna para haber... A recordiarse. Para que te la puedas imaginar. ¿Tú crees que has podido preguntarle específicamente por esto? Eh... Yo creo que en el momento de que me dio la misión... Claro, pero la tiene que ver... Eh... Marta, entonces por eso si te da a ti la copia, ¿tú crees que te la podría haber dado y te la podrías haber llevado? Yo creo que sí, ¿no? O sea... Porque... Que le pidieras un dibujo para que el resto supiéramos qué buscar, quizá. Porque él sabía que... yo no iba a encargarme de... de eso, sino que también veníais vosotros. No lo sé, lo que digáis. Si no, siempre podemos utilizar la otra vez... la versión menor del conjuro que es localizar matasellos. Que eso se puede hacer. O sea, si no conoces el conjuro, el objeto específico, puedes localizar objetos de este tipo. Ah, es verdad. Podrías buscar matasellos en la casa. Eso me parece más razonable. Matar una mocañonazo. A lo mejor hay dos. Claro, con que... A lo mejor. Sí, pero me parece más razonable que... Vale, sí, me parece más loco. Vale, me parece bien. Ok, pues entonces sí. Puedes más o menos tenerlo y podrías lanzar el... localizar objeto menor. Vale. Pues, os lo digo. En el momento en el que vayamos a buscar, puedo tratar de localizar matasellos en la casa, pero nada nos aseguraría que es el que buscamos. Ya que el primero que encontremos sea el que buscamos. Bueno, al menos se reducen las posibilidades. Oye, ¿vamos a hacer algo con lo de la secta demoníaca y los refugiados? ¿O vamos a una con el matasello y que se encarguen los arpistas del otro? Porque había arpistas también metidos dentro de la fiesta, ¿no? Arpistas, fuerza gris, nos dijeron que intentarían meter gente dentro de los refugiados, pero no sabemos si lo han conseguido. Eso no lo sabéis. Si habéis preguntado, quizás os ha dicho que ha podido meter a un par, pero tampoco puede deciros exactamente simplemente para que no tengáis la información. yo creo que si no hemos hablado ni con ellos por mucho tiempo. Damos por hecho que algo estarán intentando hacer, pero no sabemos hasta qué punto es. Mir dijo que intentaré hablar con con la bastón negro para este gente de la fuerza y también, pero vamos, con Badra. Sí, con Badra, pero ni idea. Intentaréis sacar información sobre qué es lo que pretenden hacer. A lo mejor si me hago lo interesado de sus cosas, imagínate que soy un noble alineado, a lo mejor también quiero unirme a esa posible secta. A ver, si llaman la atención lo suficiente quizás sean ellos los que se interesen en ti. Hay un hay un duelo. heredero de la casa de Veracruz. Claro, y en verdad estoy utilizando un noble, un apellido falso para que, claro, la gente no me venga a molestar. Pero vas con toda la ropa de los Veracruz. Porque a esta fiesta no le importa que... Ah, me parece bien. Claro. Me parece muy inteligente. Vale, suena como un plan. Entonces, entraos por la puerta, disparamos a todos los que se mueva, le prendemos fuego a la casa y corremos. Lo ha tirado. pues sí. Perfecto. Me acerco después. Sabes que no es ese el plan, ¿no? Muy bien. Con el yesquero, ¿qué? Metiendo el yesquero en la bolsa, ¿cómo? Muy bien. Sí, sí. Pues entonces tenemos un plan, ¿no? Sí. A verlo ahí, perfecto. Que lo usemos, hijo ya. En ese caso, podéis vestiros, arreglaros y prepararos para la noche de gala. Podéis bajar abajo una vez han terminado de hacer todos los preparativos, se ha dejado todo listo, la carne ya está preparada y marinándose en las en los refrigeradores. Las zonas están limpias, las mesas están puestas. Todo lo que se podía preparar está preparado en el día de antes y todo lo que tenga que prepararse el día de mañana está preparado para prepararse en cuanto lleguen. cuando bajáis Trim y Renaer junto a Flum, en este caso perdón, Renaer y Trim nada más, junto a él no tiene un disfraz, se encuentran abajo terminando de echar una mano junto a tus padres, Marta, y podéis bajar con vuestro aspecto tan elegante y cuando os ve tu padre dice madre de dios, qué guapa estás hija mía, madre de los dioses más bien, se acerca y dice has visto esta niña está para hacerle un retrato no me habré graduado pero mirad qué guapa está estupendo está genial de verdad Trim dice sí, estáis estás muy guapa Marta y vosotros dos también estáis despamparantes vais a romper unos cuantos corazones Renaer que está fingiéndose sí, están muy bien señores y dice espero que se lo pasen muy bien y que tengan mucho cuidado si está si está si está Bolivir por ahí también le digo mira que a que a que parezco un heredero de verdad ahora ves como este sale de la cocina te ve y cuando te ve rápidamente se arrodilla y dice mi señor tenéis el aspecto de vuestro padre cuando se coronó eso no me gusta tanto Bolivir ves como dicen ojalá algún día pueda acompañaros de esta misma guisa a vuestro reino para cumplir vuestro destino cuando estéis preparado claro está muy bien señor cuando deseáis que partamos no 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 estoy vestido así para volver tranquilo no tiene parte de razón no deberíamos ir en carruaje como nobles que somos ahora mismo totalmente cierto puedo adquiriros un carruaje en un instante con un chofer no seré vuestro chofer contrataré chofer cuatro caballos engalaciones y también tendré que buscar algunas telas con el símbolo del escudo de Veracruz tardaré unas cuantas horas ahora la cena habéis tardado demasiado en avisarme en ese caso no te preocupes propongo que pospongan ustedes la velada y que la muevan a una futura fecha más conveniente para las preparaciones puedes traer un carruaje sin encarandonar un par de caballos un par de caballos y poco más también puedo comerme el postre con mayonesa si es que es lo que usted pregunta señor Valleford pero no es lo recomendable me giro hacia después lees tú la orden por favor Boribi yo creo que con un carruaje será suficiente un carruaje normal piensa que tampoco queremos que la gente hacernos de notar antes de llegar a la cena ya dentro ya sabrán de qué dobleza calzamos entiendo mi señor marcharé de inmediato y ves como se levanta y sale corriendo a la calle tu padre se acerca a ti Marta y dice de verdad qué raro es este hombre pero qué majo es de otra tierra oye estás muy guapa de verdad gracias a lo mejor te encuentras algún muchacho o muchacha que le gustes tengo otras cosas en las que pensar en la fiesta pero yo recuerdo cuando iba de fiestas me lo pasaba bien disfrutaba estaba genial lo que me recuerda Marta ahora que vas a ir a tu primera fiesta tienes que pensar tenemos que irnos ¿verdad? do you know about no espera a ver no es hora de ir ¿tú te acuerdas de tu perra Marta cuando te dije que que estaba Vinky jugando a los caballos bueno pues verás cuando a ver papá cuando te mueves por Waterdeep aprendes esas cosas antes de lo que quieras aprenderlas uy que sinvergonzona pero tú has no tú has voy siguiendo me pongo al lado del padre tú has hoy no te tengo tiempo estoy demasiado ocupada entiendo pero si falta que llegue el carvaje no te preocupes y ves como dice bueno por si acaso y ves como saca una una cajita de madera y dice por si acaso luego y te la da hay buenas carteros en esas fiestas Marta y aparte para que te tomes una cerveza y ves como saco unas monedas de plata y te las da también ay que mono por favor y mira como como es cuestión de su de su honor y no y no de lo que yo tenga o no tenga me guardo las monedas de plata gracias papi una cerveza bueno llegad pronto a casa que mañana trabajas vale bueno eres mi jefa ven a la hora que quieras pero ven pronto y tampoco bebas mucho vale bueno si y nosotros la vigilamos no se preocupe y tampoco te traigas a quien sea aquí porque al final van a venir los otros trabajadores y van a pensar mal y donde quieres que me lo lleve papá bueno pues vete a mejor no traiga mejor mejor pásatelo bien con tus amigos y ves como como mira vale mejor pásatelo muy bien con erri y deja vale porque disfrute le cojo por el hombre le digo estoy totalmente de acuerdo con usted exactamente bueno en fin ahora ahora que estás tú tan incómodo como yo nos podemos ir ya si mejor venga tu madre te da un beso y dice estás muy guapa cariño tu padre es tonto estás muy guapa pásatelo muy bien haz lo que te dé la gana fíjate como mi padre y puedes salir y cuando salís podéis esperar un momento tras lo cual veis un maravilloso carro de caballos calado de negro con unos estandartes azules sin escudo plumas blancas y los caballos con unas coronas de plumas y de flores de muy buena calidad tiradas por un chofer gnomo vestido de chaqué y Borivik se acerca andando se arrodilla delante tuya erri y dice lo lamento mi señor esto es lo mejor que he podido encontrar en tan poco periodo de tiempo nunca hubiese pensado que estaría este tipo de carruajes aquí en waterdeep la verdad es una red con recursos por supuesto mi señor he tenido que utilizar algo de magia para poder viajar hasta el distrito noble y traer el carro de caballos cuanto antes pero está a su disposición deseáis que le acompañe como guardaespaldas no a lo mejor y si que se queda afuera y si te quedas rondando por la zona y si y si intentas colarte en la zona de los no si no alto tenemos una misión principal deseáis entonces que examine el perímetro por si tenemos que hacer una huida una huida rápida no estaría mal tenerte de acuerdo mi señor así será pues con eso podéis subir al carro cuando subís veis que hay un elfo vestido de chaqué dentro bienvenido sois su mayordomo durante el trayecto y veis como saca una copa y dice una copa de tinto por supuesto os sirve la copa y cuando la subís dice la botella va aparte son 10 piezas de oro mientras os lo estáis bebiendo se lo pasa a Edwin yo he bebido 10 pues 10 le doy 10 monedas a ver chicos somos nobles ahora mismo somos nobles tenemos que disfrutar sí por supuesto tienen ustedes la nobleza de esta parte en específico de la ciudad más vino me cae bien este hombre podéis disfrutar del viaje en el coche de caballos mientras os va sirviendo vino vais disfrutando y os vais relajando un poco de camino a la casa Casa Lanter podéis beber pasarlo bien disfrutar y queréis hacer algo en especial en este viaje en coche de caballos a ver ya que ha pagado ya que ha pagado el vino voy a beberlo y le pregunto a ver a ver que es lo más raro que has visto en estas cosas claro seguro que has visto cosas rarísimas he visto un trío delante mía que no ha cesado pese a estar yo y en vez de eso me han ofrecido unirme pero como un buen caballero que soy decidí restringirme también también he visto a una noble arrancarle la chistera a su marido de la cabeza y utilizarla como cubo de basura para vomitar y también he visto a un noble que hemos tenido que llevar de urgencias a un templo debido a que en una proeza de arquería pensó que era muy buena idea mostrarle a los demás su capacidad para atrapar flechas y resulta que es muy bueno atrapando flechas con una atravesándole la mano y por una pieza de oro pudo revelarles el nombre de ese noble la coge y dice pues resulta que el heredero de la casa de la caja Filun el noble e ilustre bachiller que todo el mundo afirma que es un maestro de la dicción y de la lucha Davion Filun decidió que era buena idea atrapar una flecha por no hablar de según tengo entendido que ha tenido que traerse a algunas compañías a su casa por la noche y a oscuras del distrito más bajo de la ciudad supongo que a los nobles acostumbrados a tomar filé miñón todas las noches para cenar también les apetece un poco el pollo empanado quiero salir con este hombre de fiesta también si les interesa saberlo ya que me han pagado van ustedes a la casa de los Casalanter ¿verdad? sí correcto pues una familia de gran importancia para los Casalanters y aliados de estos son la familia Gran Huld que es una antigua familia ilustre de de Waterdeep llevan generaciones aquí desde que esto era una ciénaga una simple bahía húmeda y había solamente pocas piedras pues bien el otro día vieron a Lady Gran Huld en una casa de empeños empeñando cuatro abrigos de visón iba con una peluca y había puesto una voz más chillona pero se notaba claramente que era ella todo un escándalo según dicen su marido se ha gastado toda la fortuna en bebidas fiestas y extravagancias pero bueno todo el mundo sabe que es un patán y que no es tan bueno para los negocios como su padre cada día más casas nobles caen en desgracia y quieren saber una cosa más a ver no pares esto es jugoso esto tiene que pagarse correctamente queridos vale Ford dale yo he pagado el vino he pagado una confesión en el momento en el que dicen dale como que cierro el puño y dice yo he pagado ah pagar tengo que ir más cuidado cuando te digo cosas me han dicho vale Ford dale yo ya iba ¿cuánto es? cinco piezas de oro ah pues no tengo no tengo yo pongo tres así que que alguien ponga dos vale me saco yo tanto esto sale de tu sueldo ¿saben ustedes la crisis política que ahora hay decenas de lores ocultos que han dimitido al igual que miembros de las diferentes casas la moneda está trastocada comercio está en un estado peor y no hablemos mejor de turismo ya ¿quién quiere venir a Waterdeep? pues verán hay otro escándalo porque parece ser que dos noches después de lo sucedido se vio en los puertos a nada más y a nada menos que a Laurel Silverhan que entró en una nave una simple taberna de semielfos y entró en el despacho del dueño y por lo que se dice se oyeron ciertos aspavientos desde el interior y se desalojó y cuando salió se la vio con un rostro muy serio ¿se imaginan ustedes una hija de mistra una hechicera de gran poder seguramente buscando algo de calor en un tugurio con un roñoso semielfo de baja clase para que le diese lo que no le da a su marido bueno es cierto que falleció pero todo el mundo sabe que está con Manus al umbrael si si una 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 nave del puerto la ¿cómo se llamaba? ah si la la feria de las doncellas marinas vaya nombre más ridículo ¿verdad? en ese momento Marta reconoces que la feria de las doncellas marinas es el navío de Harlaxel si 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 ya la había apuntado como Harlaxel ajá pero además sabemos quién es el malus ese Manuel umbrael sabemos quién es Manuel umbrael es un es el vicesecretario de Waterdeep es básicamente el asistente de Laurel Silverhan Laurel Silverhan estaba casada con el antiguo vara negra de Waterdeep antes de que Bach Rassafard tomase el puesto pero falleció defendiendo la ciudad del ataque del culto de los dragones y se dice que hay rumores de que se acuesta ahora con su con su asistente con el vicesecretario aunque cada vez que le han preguntado por ello dice que son ridiculeces mentiras y que es un insulto a la memoria de su marido pero todo el mundo lo cree que sea verdad o no depende de las malas lenguas abuso de poder eso seguramente hasta esos rumores los haya escampado ella siempre si hay algún rumor de moríos que no quieres que sepan tienes siempre que enganchar a otra persona para que la gente no se dé cuenta del otro por favor usted cree créame he huido de todo es como antes todo el mundo decía que Lord Daul Neverember había tenido una aventura con Laurel Silverham por eso nunca se veía a la mujer de Lord Neverember con junto a Laurel en público decían que no la soportaba y que una vez en una cena se presentó para visitar a Daul para tratar un tema de Waterdeep y la echó a patadas ¿se imaginan ustedes a Laurel Silverham escuchando los gritos de una mujer histérica? Terrible ¿más vino? Sí ¿y qué más qué más decir? Bueno he oído ya que usted es del reino de Veracruz ¿no? Sí Bueno pues se dice que la heredera al trono del reino de Veracruz huyó de su hogar y muchos también afirman que se escapó con una novieta suya que lo dejaron al poco tiempo y que ahora vive como prostituta en una carabona ambulante de circo no me diga qué destino más desgraciado para una princesa si dicen que el circo se llama el circo de la noche andante y hay mucha gente que busca el dragón de la princesa como se llama que consiste en pagarle una moneda de oro para pasar con ella una noche inaudito ¿verdad? de la alta cuna a las alcobas ¿y ese circo dónde dónde está? bueno por toda la costa de la espada ahora mismo si no recuerdo mal se encuentra cerca de Mirabar que quieres ir a probar suerte hay una princesa allí ¿no? a lo mejor no sé es verla como es cuando bueno ustedes pueden decidirlo es usted un caballero muy apuesto seguro que en vez de pagar el dragón de la princesa tiene que pagar nada más que el venado un venado es una pieza de plata pero bueno mejor paro con los chismes queridos camaradas estamos queridos señores camaradas no señores estamos cerca de su destino ¿deseen que les anuncie a la llegada? por supuesto por supuesto no te llamas y la señorita irá acompañada por alguno de los caballeros o desea utilizar mi hombro para la entrada puedo ir acompañada de mi buen amigo y señalo a a Vallefort estaba esperando que dijese eso no 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 te jodes es es edry tiene que hacer una entrada triunfal y tú y yo vamos de trajecillo podéis notar como el carro de caballos finalmente para escucha un par de golpes el elfo y abre la puerta pone una escalera retráctil y os ayuda a bajar os encontráis delante de una gran muralla de piedra desde la cual se ve una gigantesca mansión de piedra blanca con tejados rojos el lugar está plagado por luces y podéis ver el símbolo de una gran casa en un escudo de armas encima de este el dibujo es fácil de reconocer como el de la familia Casalanter una garza en un escudo blanco con un triángulo verde podéis ver a noble y a gente humilde por igual que entran por la gran por la calle pero se van separando en distintos lugares en la puerta que lleva la mansión veis a los nobles que están entregando sus invitaciones y en la puerta menor podéis ver como van entrando la gente noble a los cuales a muchos de ellos los reconocéis como miembros de los refugiados del valle de Icewind en la entrada de la mansión hay dos guardias que revisan las invitaciones vestidos con armaduras plateadas con los símbolos de la casa Casalanter que van revisando y van permitiendo a los nobles pasar mientras que la otra son dos guardias con alabardas que dejan el paso libre además también veis como el servicio también entra por la otra puerta y tienen que enseñar una invitación especial para que entren diferentes elementos cuando llegáis podéis escuchar una voz bastante conocida para ti Erry y puedes escuchar una voz suave y afable de una joven va vestida con un vestido rojo con el pelo castaño recogido en un moño principal con una cascada de pelo que le cae por los hombros y por la espalda lleva además un corbellón en la muñeca y un pequeño bolso en un cinto hecho de seda además de eso lleva también una pequeña vagina en el pecho cerca del corse donde se representa su casa la voz dice señor no hay nada que pueda hacer lo lamento mi señora pero si no me entregáis una invitación no puedo saber quiénes sois pero estuve hace una semana aquí para tomar el té con los señores casalanter y ves como dice lo siento señorita rosnar pero sin invitación no la puedo dejar pasar y la puedes reconocer como es vele rosnar pues cuando escucho la conversación y que no la dejan entrar me acerco por detrás suya y le coloco una mano en la espalda y digo ay querida has llegado muy pronto y miró al señor del de la entrada y digo perdona pero es que se había despapelado su invitación es mi acompañante te ve es vele y dice ah erri querido has podido traer la invitación eh si 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 la he traído aquí y el guardia extiende la mano y dice mmm usted es erri abushon semig exactamente ese soy yo señorita rosnar conoce a este hombre por supuesto es un amigo de la familia dice en ese caso por favor pasen pasen la familia los señores casalantes les invitan a esta velada de la luna roja perdona ¿cuál es tu nombre? eh marus milten señor vale me quedaré con tu nombre marus espero que esto no se vuelva a repetir disculpe las molestias señor pero la familia casalanter es muy estricta con su privacidad y con que se sigan las normas lamento si les he insultado no volverá a suceder eso espero eso espero marus ves como de repente se achanta un poco y dice en fin disculpen pueden pasar y y paso y os hago una una seña como de estamos en contacto podéis podéis pasar vosotros dos y el elfo os acompaña a ti vale for y a marta y coge las invitaciones y se las entrega al guardia dice y usted es su mayordomo de introducción nada más no se preocupe ya está bien pueden pasar y con esas podéis pasar a la la entrada de la mansión donde podéis estar los cinco cuando llegáis una tifling se acerca os hace una reverencia y dice bienvenidos a la mansión casalanter nobles nobles de waterdeep mi nombre es halana mayordoma personal de los casalanter sea bienvenido usted buen sirviente sea usted buena anfitriona señora mayordoma soy mayordomo de de entrada y aquí mi servicio cesa y aquí el mío termina sus abrigos por favor dice naturalmente y ves como el mayordomo el elfo se acerca a ti marta y dice me permite su abrigo señora claro y ves como te lo quita por la espalda lo mismo luego se acerca a ti vale me permite su abrigo caballero yo me lo quito te lo ayude no 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 te lo quitas te lo quita él en plan para que no tengas que esforzarte lo más mínimo y tras eso se acerca y dice me deja su abrigo señor y su visón señora y ella acepta sin problemas y una vez lo tiene todo se lo da a la mayordoma al yalana y dice he aquí que recojo los abrigos y él dice y he aquí que esperaré en el carro y con eso se marcha y os dice tengan ustedes una velada muy agradable y con eso os quedáis a solas después de que el mayordomo haya hecho su trabajo vale nunca te había visto tan asustado quiero salir de aquí cuanto antes mis buenos nobles la mayoría de las de los invitados se encuentran ya en el salón de recepción ya hemos hecho una presentación de la mansión pero desean ustedes que les haga otra a ver no todos los días se ve la casa de los casa lanter en persona perfecto ves como primero de todo abre esta puerta de aquí y revela un gran armario donde deja a vuestros abrigos y dice esta mansión se construyó en el año 1111 de la edad actual después de que su fundador Hugo Casalanter viniese desde el norte de Neverwinter bajo pretensiones económicas aquí con una pequeña fortuna heredada de su padre ya que era el tercer hijo de la familia construyó esta mansión que sería el foco principal de su actividad económica sin embargo cesó pronto de esos negocios para dedicarse a el préstamo de dineros negocio que actualmente la familia Casalanter continúa sin interrupción desde sus 380 años de existencia la casa está construida con un estilo cuasi barroco valdureño debido a la influencia arquitectónica de su constructor Flavius Mildren que pese a no estar de acuerdo con las ideas neverwintienses del señor Hugo Casalanter decidieron ambos comprometerse y hacer la zona de recepción y de baile de este estilo pero a cambio buscar un estilo más waterdipiense para la residencia de la segunda planta además de hacer una sala de trofeos según las especificaciones de Hugo Casalanter aquí ves como abre esta puerta se encuentra el salón principal donde se llevan a cabo los negocios principales de la familia Casalanter se entrevistan a las personas que van a recibir el dinero o para diferentes transacciones económicas al igual que el control de los negocios del señor Víctor Casalanter en esta habitación abre las puertas y veis como pasáis de una habitación llena de armaduras cuadros y espejos llegáis a una sala llena de flores y de frescos en las paredes de figuras de la naturaleza y de seres mitológicos corriendo y disfrutando se encuentra la sala de las escaleras esta puerta lleva el comedor que no utilizaremos hoy ya que es solamente para cenas formales y la sala de fumar del señor Víctor Casalanter también se encuentra la primera planta de las cocinas aquí y el despacho de la señora Amelie que se dedica aquí a disfrutar de sus diferentes actividades por último nos encontramos con el despacho del señor Casalanter donde guarda diferente documentación a buen recaudo si me acompañan hasta la primera planta Fausto ¿sí? quiero prestar especial atención a ambos despachos si conseguimos verlos por la puerta puedes ver que están las puertas cerradas son grandes puertas de madera parecen tener un cierre con una llave por lo que debería cerrarse en esta zona actualmente no ves ningún guardia vale pues si te parece bien voy a ir fijándome en ese tipo de cosas conforme avanzamos por ahora el comedor la sala de descanso y la cocina están abiertas pero los dos despachos presentan que tienen unas cerraduras la sala de recepción también tiene cerradura pero el armario no y luego tenéis una escalera ascendente que primero está en un canal y luego se divide en dos ok si queréis en algún momento interrumpirme o lo que sea avisadme no hay ningún problema después de eso podéis subir hasta la primera planta donde llegáis a una sala de recibidor con una fuente en el centro con una estatua dorada de un dragón y con varios cuadros retratos de la familia Casalanter que rodean el lugar podéis ver también una puerta abierta que deja ver una sala de mármol de la que sale la música de diferentes instrumentos de cuerda de un piano y de un par de flautas dulces y también de las que viene el sonido de varias voces que hablan entre sí cuando llegáis aquí podéis ver que hay dos guardias que están a cada lado de la puerta de baile y que están vigilando en todo momento momento en el cual podéis ver como Halana dice esta es la sala de recepción a la izquierda se encuentra la segunda planta de las cocinas y en la derecha la sala de música donde Amelia Casarante disfruta de tocar el piano un piano de hecho con más de mil años de antigüedad fue construido por el artesano Golumbu Golumbani famoso gnomo artesano de instrumentos que han recopilado de las mayores riquezas musicales de nuestros tiempos cuando llegáis podéis acercaros a la puerta la mayordoma hace un gesto los guardias nos permiten el paso y esta es la sala de baile su explicación me la ahorraré para no arruinar su pelada lo único que les pido es que disfruten y que lo pasen bien hay copas y canapés además de varios refrigerios que tendremos a lo largo de la noche la mayoría de la reunión se realizará aquí por lo que les pedimos amablemente que no abandonen esta sala salvo por caso de necesidad en caso de que necesiten ir al baño o necesiten abandonar el lugar uno de los guardias de la puerta le acompañarán ¿les parece bien? sí perfectamente y con eso os hace un gesto y podéis pasar a la sala de baile donde escucháis el sonido de la música y veis centenares de luces danzantes en el techo que vislumbran las paredes de mármol y los grandes candelabros vacíos de plata incandescente podéis ver a varias casas nobles que están disfrutando de la de la velada que comen que hablan entre sí que disfrutan hay un cierto una cierta aura tranquila pero no veis a los que deben de ser los casalanter aunque tengáis aquí los tokens no los veis por ahora pero sí que podéis ver lo que parece ser entre todo el servicio donde hay humanos elfos orcos y todo tipo vestidos de chaqué que van sirviendo a los aperitivos también podéis ver a una criatura automática similar a las que tiene Halaster que está digo Halaxe perdón que está sirviendo también canapés y que parece ser una excéntricidad para estos nobles y con esto voy a dejaros la escena para vosotros creo que tengo una idea vamos a enterarnos bien de qué hacen cómo se mueven cómo es que te acompañen al baño y si nos deshacemos de un guardia yo puedo hacerme pasar por él y acompañar a Valefort al baño esto se lo estás diciendo solo a Valefort porque Erry recordamos que está con Erry está con su señora sí pero además Erry tiene tu trabajo claro somos Valefort y yo los que estamos igualmente me puedes matar un mensaje luego te cuento el plan claro primero lo definimos y luego te digo que sepas que estamos haciendo esto me parece bien de hecho voy a hablar con uno de los guardias cuando se acerca dices señor perdón estaba interesado en el he visto que durante la fiesta se va a dar una sesión de duelo hay que apuntarse o se sabe dónde se va a realizar las contiendas el señor Víctor Casalanter cuando esté preparado informará sobre los duelos tras lo cual cualquiera puede retar a cualquiera puede retarse a cambio de arreglar una disputa o a cambio de una compensación económica acordada entre ambas partes señor es como le dice todo muy serio y recto sin mirarte a la cara disculpa otra pregunta más ¿qué zonas podemos hay alguna zona exterior que se pueda visitar para tomar el aire no me gusta estar encerrado mucho tiempo quizá a qué zonas tenemos acceso durante la la fiesta señor es de menester que se queden en la sala del baile y en la primera planta señor actualmente los jardines están dispuestos para la cena benéfica de Lady Amalia Casalanter hoy varios refugiados del valle de Icewind han venido a disfrutar de la generosidad de la familia y van a disfrutar de la misma cena que van a tomar ustedes pero al aire libre en los jardines vale porque entonces solo la pista de baile podemos hacer porque la zona de reacción era la que estaba marmolada que estaba el dibujo tenéis la sala de baile la entrada con la estatua y luego la planta baja las zonas que no están cerradas con llave vale 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 perfecto muchas gracias señor necesita algo más no en principio por ahora no de acuerdo pero sabiendo lo que me gusta beber a lo mejor en un rato vuelvo a pedirle que me acompañe al baño por supuesto señor estaremos a su disposición y con eso puedes volver al baile mientras está pasando eso es Bele que está mirando el lugar dice es una pista espléndida ¿no crees? eh sí aunque no me gusta que estemos atrincherados aquí y dentro todo el mundo ¿por qué no? es que acaso no es usted una persona acostumbrada a los bailes de la corte señor Abuchón eh sí no yo no he escogido el nombre tampoco ¿y cómo es que has sido invitado a una velada como esta? pensaba que eras un bardo de la calle al que le gustaba tocar y hacer delitar a la gente ¿alguna antigua amante te ha invitado? ah me quedo mirándolo un poco extrañada y no 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 sé si el lado de hoy o así has recibido una carta ¿has recibido tu correspondencia? sí he recibido una carta de alguien que se me ha declarado pero también tenía algo más pero ya que estás aquí no tienes nada que decirme ahora que me tienes delante bueno no sé si este es el lugar bastante indicado para conversar ¿y eso por qué? ¿es que acaso no recuerdas tu carta? recuérdanos ¿qué decía tu carta para la gente que nos está viendo? decía que bueno decía que tenía sentimientos por ella y aparte le conté toda la historia de quién soy en realidad y eso porque no quería engañarla tenía mi confianza correcto ¿ves como le dices esto? dice ¿no va a decirme nada señor de Bouchon o más bien señor de Veracruz? yo tienes tienes que no sé pido tu perdón por no haberte contado nada desde el principio Henry y ves como te pone una mano en 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 el pecho tranquilo lo comprendo sé que si has decidido escapar de tu pasado es por algo y si has decidido usar otro nombre por la misma razón también lo entiendo no me lo tienes que explicar mejor que nadie sé por qué uno querría esconder las huellas de quiénes somos o qué hemos hecho al fin y al cabo para muchas gentes de aquí solo soy la hija del varón al que echaron por dedicarse a vender esclavos y que ahora está intentando lamer las gotas de la alta sociedad importante no es quién hayas sido y lo que has hecho o por qué has mentido importante es que ahora hagas lo que puedas con lo que tienes y ser fiel a la persona que quieras ser eso me gusta la pregunta es señor de veracruz en su corte de príncipe llena de sirvientes y de laureles y de violines es donde aprendió a usar la espada y en ese caso ¿sabe usted usar la espada igual de bien que baila? ¿o solamente le han otorgado dos pies izquierdos para luchar a los dioses? a ver señorita rosnar aparte de saber luchar y el arte de la espada es muy parecido al baile soy un bardo ¿qué bardo no sabría bailar? bueno el mismo bardo al que le gusta berrear con el laud y se cree el más grande de los de los bardos eso me ha dolido lo he sentido no tanto como las orejas de tus oyentes y ves como sueltan una pequeña risita pero soy mala es broma solamente invitaría a un músico de gran talento a tocar creo que te has ganado ese título además dentro de poco te estrenarás en tu propia taberna y ahí los clientes tendrán que escucharte esperamos más bien porque quieran y no porque eres el dueño vendrán porque les va a encantar mi música por supuesto y cada día vendrá más porque se correrá la voz y claro la gente hará cola eso no lo dudo aunque también puede ser porque quieran porque se queden embelesados del rostro que tienes me pongo muy rojo ves como como dice quieres que te enseñe a los invitados que han traído los Casalanter sí sí por supuesto preséntame a los que quieras convenientes y a los que no también esos son los más interesantes ves como hace un gesto con un dedo de una forma sutil para que no los detecten y dice el matrimonio de allí y ves como señala a un matrimonio los dos vestidos de negro con ropas bastante elaboradas sin muchas joyas ni avalorios la mujer es mucho más alta que el hombre el hombre lleva una tupida barba y un y un traje negro frente a la mujer que lleva un alto moño y una pequeña cascada que cae por el flequillo que están hablando entre sí y dice son los granjul miembros de la casa granjul habrás oído hablar de ellos el marido es el marido es oron granjul es un prestamista pero también tiene negocios comerciales al parecer no le ha ido muy bien dicen que ha perdido mucho dinero y también dicen que juega y que se lo gasta en todo tipo de de vicios y la mujer es la señorita Lady Granjul ya la Granjul dicen que de joven estuvo aprendiendo magia en la academia de la vara negra hasta que la echaron por que se peleó con una compañera y acabó matándola con una descarga de fuego al parecer su familia tuvo que pagar una buena cantidad y la tuvieron que casar a orón para evitar el discarnio público esos de allí señala a dos jóvenes que están hablando con otras casas menores todos un joven apuesto y sonriente de pelo castaño y una joven algo más modosa con la cara llena de pecas y rubia que lleva un collar de perdas y una capa de maquillaje bastante vistosa es la casa One el chico es el heredero de la casa Caspar es el hijo de Elidis que es el jefe son una casa de magos sirven en el ejército y también a el gobierno de Waterdeep el Caspar se dedica sobre todo a tocar música a beber cerveza e intentar ligar con las jóvenes y al parecer dicen que tiene mucho mucho éxito su hermana es la de al lado se llama Lucina dicen que es su primera fiesta en alta sociedad de hecho no la conocía salvo por algún retrato dicen que la están le están buscando marido pero que por ahora la mayoría de pretendientes o han desistido debido a las trabas de su hermano o han decidido buscar en otros lugares los de allí ves como señora señala hasta un punto solo Sader Brent son una familia de influencia política tienen aparte de la familia casada con los nobles de Puerta de Baldur y la otra mitad casada con los de con los de Daggerford ves como señala lo que parece ser un joven con una perilla y a una mujer algo más anciana y que está hablando y sonriendo lleva un vestido bastante provocativo con un amplio corsé de color verde intenso y que lleva el pelo suelto como una marea que le llega casi hasta el trasero al parecer están aquí buscando influencia quieren como se dice quieren buscar aliados en caso de que el heredero de la familia Marcus Ader Brent sea incapaz de producir un heredero no sé si me entiendes y por último están los Filum y ves como señala a un anciano que tiene agarrado por una correa lo que parece ser un un magmin que se está volviendo loco y que echa fuego controlado mientras que otros nobles lo ven y se ríen y su hijo que lleva el pelo pelirrojo con forma de de con un gran me saldrá flequillo que parece más tímido y que está atrás sin hablar mucho salvo cuando le hablan le dicen esos son Lucas Filum y su hijo Davion Filum su padre se dedica a las especias de Chult y también colecciona todo tipo de criaturas mágicas y especiales parece que hoy se ha traído a su magmin e brasas a la fiesta pero dicen que ha traído una sorpresa para los duelos lo único que te voy a pedir dice es que no hables con con los Filum por lo menos no conmigo y eso y por qué bueno mi familia tiene historia con la suya y preferiría no montar un escándalo sabes aunque quizás consiga algo de valor intenté entablar amistades con ellos bueno si necesitas mi mi ayuda y respaldo cuenta conmigo estaré deseosa de ello bueno a quién quieres que te presente primero eh Esbel tú tienes mucha experiencia también en estos círculos ¿no? bueno llevo los últimos meses aquí aprendiendo lo que hay que aprender de la alta sociedad y ¿cómo podría hacer un noble que sé que los que los demás nobles o sea hacer que hacer hacerme deseoso de que otros nobles quieran acercarse a mí y proponerme a unirme a no sé a alguna cosa que Edry quizás deba de plantearme los planes que tenía contigo esta noche parece que estás deseoso de encontrar tu propio plan no 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 es tenías planes conmigo esta noche pero bueno espero que salga bien lo que vengo a hacer aquí los hijos de los casalantes están en las habitaciones superiores así que no creo que te dejen una cama para tus planes de esta noche no son estos planes mis planes no es Bel y le cojo de las manos si todo sale bien la única persona con quien quiero pasar la noche es contigo ves como en ese momento se pone roja y dice no no te han enseñado etiqueta en Veracruz eh es lo que pasa cuando uno pasa muchos años aquí en Waterdeep bueno pues en caso de que quieras compañía esta noche y que yo me sienta proclive a presentarme ya que a lo mejor es muy indecoroso para una dama como yo eh en qué estás pensando en qué quieres que te invita a qué quieres que te inviten digamos que a lo mejor hay un unos nobles que tienen un club selecto que solo gente de confianza o gente que les puede les sea de interés les dan acceso a unirse pues no sé de qué me hablas hazme una tira de perspicacia que a la pobre no le quiero contar tampoco es buah qué mal tío te hace un gesto extraño parece bastante extrañada como si no comprendiese lo que estás diciendo dice creo que no voy a poder ayudarte en esto Erry pero si quieres puedo presentarte a los Wands los Wands puede ser una buena idea para comenzar vale pues vayamos a ver a los Wands vale antes de que vayamos a ver a los Wands Valefor Marta ¿qué queréis hacer vosotros? yo lo que he dicho yo he estado escuchando un poco poniendo la oreja en general pero tratando de fijarme sin ser súper descarada en los códigos que usan la forma en la que se comunican de forma interna el personal qué protocolos tienen para acompañar a alguien al baño acompañar a alguien fuera este tipo de cosas vale hazme una tirada de percepción con ventaja porque es bastante tiempo de investigación y de verlo no es una cosa de una vez voy 20 vale puedes ver que actualmente los camareros van llevando una bandeja desde la segunda planta de la cocina ves que salen hasta la sala con la fuente llevan las bandejas vacías y van entrando siempre se presentan de la misma forma con la misma frase bien hallados sean ustedes en esta noche de la luna roja un carapé y más o menos su manerismo sus formas de servir las copas y demás puede haber algunos nobles que han tenido que ir al baño que han tenido que abandonar el lugar y siempre es lo mismo cuando hay un grupo algo grande un guardia les acompaña les lleva hasta abajo y después siempre vuelve con ellos cuando una persona se ha marchado si solamente hay un guardia este avanza un momento hasta la puerta que puedes ver aquí y toca haciendo que salga otro guardia de dentro hacia fuera por ahora dentro de esta habitación crees que debe de haber dos guardias y siempre se queda un guardia en la en la entrada y siempre se queda un guardia dentro de esta habitación de aquí que está cerrada y puedes ver que tiene una cerradura y si en este caso tanto un guardia de aquí como otro guardia de aquí están ocupados ves que hacen esperar a los invitados hasta que están disponibles aunque se enfaden vale perfecto y tienen alguna forma de hablar o de decirse algo o simplemente se dicen voy a acompañar y ya ves como normalmente van rotando en plan de si uno acompaña una vez luego acompaña el otro más o menos van rotando así y van moviéndose no tienen ninguna forma de comunicarse entre sí demasiado especial lo único que sí que has podido detectar es que siempre a los invitados se ponen firmes no lo miran a los ojos y dicen señor señor y poco más vale mientras tanto Alephor ¿tú qué estás haciendo? pues seguramente pasé de forma distraída por todas las estancias que tengamos disponibles mirando cuadros mirando tal y de hecho es posible que si encuentro a gente en la zona de baile y alguien empieza a fijarse en mí me ponga a hablar con alguien o sea quiero quiero hacer como de noble intrigado por el arte por la casa por las conversaciones no sé de qué voy a hablar tampoco también te digo pero vale en este caso puedes pasar por esta sala puedes ver la sala de baile ves toda la zona preparada hay unas sillas de terciepelo rojo y madera para quienes se quieren sentar y luego está la zona de baile que está ya preparada para ello ahora mismo los nobles se están moviendo de un lugar a otro hablando entre sí con las copas y los canapés en la mano y están disfrutando puedes asomarte a las ventanas que se pueden ver en toda esta sala estas ventanas de aquí llevan a la calle y se ve simplemente la calle principal del distrito noble pero las otras ventanas dan a los jardines principales puedes ver que hay varias mesas casi una decena de mesas donde se está sentando la gente de el valle de Eswin estos refugiados y que se les está dando de comer están hablando entre sí y parecen estar charlando todos están aquí y el servicio está vestido de la misma forma que los que están ahora mismo en la sala de baile y veis que están preparándose lo que parece ser una cena bastante bastante copiosa aunque por ahora no se han sentado a comer es decir lo están preparando todo la comida está por ahí pero todavía no se la han dado respecto a la siguiente sala puedes pasar a la sala con la gran fuente puedes ver los retratos puedes ver uno que es el de Hugo Casalante el que parece ser el fundador de la casa más muchos otros retratos y puedes ver un retrato familiar de un hombre con una perilla acompañada de una hermosa mujer y un joven con el pelo corto y de aspecto serio que parece ser el caráver que vimos sí pero con el pelo más corto y más joven si bajas las escaleras porque finges ir al baño lo que sea un guardia te puede acompañar y puedes pasar a las habitaciones inferiores ves que los baños se encuentran junto al comedor en esta sala de aquí que puedes ver es decir está el comedor la sala de descanso y los servicios que están aquí puedes entrar hay acceso para para una persona hay solamente un único baño en esta planta y en la planta de arriba y cuando entras simplemente pasas te dejan a tu estilo hay un retrete una letrina un cuenco con agua y una especie de cántaro de agua infinita de la cual va emanando agua constantemente y que se absorbe por una tubería para que no llene el lugar ves que puedes quitar la jarra y la puedes mover a cualquier lado y eso pues sigue echando agua y como he dicho también las dos salas puedes ver que están completamente cerradas pero en esta planta baja no parece haber ningún guardia solamente están los guardias de fuera de momento vale perfecto no hay nada que yo vea porque digamos que hablar eso hablar con la gente y no voy a enterar de nada porque tampoco sé qué comentarles pero hay algo en el arte o en la casa o en el servicio que me haga pensar algo de la situación económica o de la situación familiar o si hay sitios en los que antes había arte y ahora no o yo qué sé cómo le va a esta casa puedes ver algunos huecos es decir puedes ver que hay muchos cuadros viejos pero hay otros cuadros que parece como si se hubiesen quitado y se han puesto cuadros nuevos tanto el marco como el retrato que no tienen que ver el estilo más tradicional más mitológico que suele tener por ejemplo los frescos de las escaleras o los cuadros que has podido ver en la recepción con otros cuadros de navíos y de paisajes que son más nuevos y de un estilo más moderno también puedes ver que o las puertas son muy antiguas y en buen estado o son realmente nuevas además puedes ver que incluso en los frescos donde antes había arañazos o marcas se han pintado recientemente y se nota porque simplemente vigilando un poco puedes ver la variación en la pintura es como si hubieran tenido unas renovaciones recientes y hubieran hecho muchos cambios hubieran más bien hubieran sustituido hace poco elementos que que podían faltar de esta casa sí que en principio parece que les va bien para hacer esta reforma y remuebrar la casa y tal sí vale 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 pues lo mismo en cuanto vea que Marta y yo hemos echado vistacillas pues volveré con ella para hacer el paribet de estar en la sala de baile y tal pues al final venimos juntos y te comento más o menos eso abajo no hay gente y tal no sé en principio vale me voy un minuto ahora vengo vale vamos a esperar un momento mientras tú estás vigilando Valefor puedes haberte apartado de Marta Marta puedes estar tú tranquila a tu vera de repente ves como la joven muy maquillada y con pecas que ha intentado taparlos con el maquillaje pero que le ha sido imposible ves como se presenta ante ti y agarrándose el vestido dorado agachado hace una pequeña reverencia y dice Buenas noches tenga usted en esta luna roja señor seguramente el primer semblante que vea sea de confusión absoluta y total hasta que de repente diga no no tiene que ser así y me vuelvo a inclino levemente la cabeza porque no sé que narices hay que hacer nadie me ha enseñado esto le he incomodado con mi presentación quizás es mala costumbre aquí que se presente primero uno antes que el recibido es un placer es un placer y ves como y dice no conozco su casa ni le he visto en los actos ni he oído hablar de usted en los actos sociales ni tampoco a su acompañante ¿es su hermana? si no 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 porque tenemos nombres diferentes no es prima es prima lejana me ha adelantado yo a a él una amiga y desciendo la mano se la queda mirando y al final es nuestra primera eh recepción como con en Waterdeep oh perdón no es costumbre no son de Waterdeep no venimos de fuera por eso ¿de dónde vienen ustedes? ay mi madre nunca invierno ah no sabía que nunca invierno estaba así la cosa bueno me alegro de de que estén disfrutando de la ciudad supongo ¿todo bien? siento haberla importunado y sí no no se preocupe y dígame ¿cómo es que acompaña a su prima? están tan lejos de casa quizás están en época de cotillón así es ah sí es un poco extraño es la primera vez y como allí en en Neverwinter pues ahora mismo las cosas están ya conoce usted en Neverwinter sí podríamos decir que no coinciden las las épocas de fiesta no son las mismas fiestas oh mierda no no resulta a ver mi primo aquí no ha sido enseñado a manejarse en estas cortes y ya ves que yo soy primeriza me gustaría tener más a mi madre que a él pero era el que estaba aquí entiendo verá la gente en Neverwinter bueno digamos que mi familia busca expandir horizontes y por eso he venido aquí entiendo y ¿cómo está yendo esta temporada para usted señora? todavía Fausto pausa podemos podemos saber más o menos cuánto lleva la temporada hazme una tirada de historia yo no quiero saberlo no quiero saberlo no tengo ni idea de lo que está pasando podría haber empezado hace un par de semanas bueno de momento nada que me llame especialmente la atención esperaba que aquí con una casa de esta categoría encontrara algo a la altura de la casa hay muchísimo arte y y y ¿qué podría decir? mucho arte y sí hay mucho arte por aquí que puede interesarle entiendo bueno en ese caso le deseo buena fortuna yo había venido con cierta esperanza dice mientras vea a Valleford dice en ese caso si os parece bien mi señor de todas las estrellas cuando comience el baile estaré encantada de bailar con usted si así lo desea estaré encantado y te doy como un como un como un sí por supuesto sí claro me querría recomendar a usted un compañero de baile bueno y te mira y dice hazme una tira de perspicacia por favor voy vale te echa un vistazo de arriba abajo y ya vamos a ver que saca vale te echa un vistazo de arriba abajo y ves como pone un rostro como lo aprieta un poco como si estuviese algo disgustada y tras eso dice el señor Davion Philon es un joven bachiller de muy buena casa es el hijo del señor de allí Lucas Philon seguro que congenia muy bien está también en temporada aunque es un poco tímido dicen que es un joven excelente gracias porque no charléis un rato y yo me voy te marchas bueno y a que se dedica usted señor de todos las estrellas importaciones que bien en mi familia nos dedicamos a la magia mi padre es miembro de la rama mágica del ejército y también nos dedicamos a la fabricación de objetos mágicos de que importaciones se encarga usted precisamente hemos dicho never winter mi cabeza puede sumar dos más dos y pensar algo porque a mí no se me ocurre hazme una tirada de historia va a salir como lo mismo que a mí creo que vale forestal en peligro historia de leche nuestra historia aquí joven la H vale has oído que en never winter se caza mucho bacalao y se saliniza sobre todo pescados y salazones ah tiene usted una saladora o varias mi familia posee varias a las afueras de la ciudad así y y debe de ser muy interesante además debe de conocer el mar ¿no? sí me encanta el mar de hecho navego ¿sí? ah pues si usted lo desea yo también he aprendido un par de nociones sobre navegación ¿tiene usted alguno de sus barcos en los muelles de Waterdeep o vino usted por la carretera alta? no para viajes de digámoslo así quiera usted que no al final estos son negocios los hago por carretera porque el mar me gusta disfrutarlo ¿y dónde se está hospedando usted actualmente? conozco algún sitio aquí hazme una tirada de historias es tabernero no conoce nada no yo no soy tabernero o sea de los tres yo soy el menos tabernero vale con un 19 has podido matar a muchos nobles y la mayoría de extranjeros nobles a los que has tenido que matar lo que hacen normalmente es o bien comprarse una casa en el distrito noble o en algún distrito inferior o si no tienen el suficiente capital la alquilan en vez de quedarse con alguien o en una taberna una casa unas calles más abajo está alquilada al nombre de nuestra familia estupendo estupendo no había oído de ella cerca del templo de Gond ¿ahí donde maté al señor? no no ahí no sí sí justo bueno nos han tenido que acercar en carro creo que está un poco más lejos entiendo estoy segura de que estará disfrutando allí lamento si su visita a Waterdeep se ha visto un poco truncada por la situación actual políticamente hablando ha sido un golpe para todos el enterarnos de la corrupción del gobierno aunque puedo asegurarle que mi familia ha salido impune y de hecho mi familia también nos dedicamos a las importaciones como hemos dicho nosotros tenemos una mansión en el distrito noble además de un par de casas de verano en Neverwinter y en Luskan si a lo mejor vivo cerca suya yo vivo junto a la isla central ¿y usted? no solemos usar usar la casa de las afueras aunque está más lejos del resto de las afueras ¿no son ustedes patricios de la ciudad? sí pero usamos la casa que está cerca de los negocios a mi familia siempre le ha gustado controlar de cerca incluso pasar tiempo junto a nuestros trabajadores y echar un vistazo a las cuentas y los quehaceres en persona ¿ves cómo se queda un momento quieta y de repente hace un como con una risa algo forzada y nerviosa y después hace un movimiento con la mano extraño como para darte un golpe que es que te golpea el pecho arrastra un poco la mano y la suelta como retirada como avergonza es muy interesante esta información pues a lo mejor nos hemos conocido en algún en alguna visita oficial yo no he empezado mi vida en sociedad hasta ahora pero alguna vez he estado en Neverwinter durante las fiestas estuve en el último solsticio de verano no pude participar en las fiestas tradicionales pero sí que estuve en la zona de bailes en la casa de Lady Amura en mi caso como puede darse cuenta soy bastante reacio a este tipo de eventos claro a mí tampoco me gustan demasiado suelo intentar esquivarlos y librarme y como tampoco había llegado mi momento en la temporada hasta este año y claro para mi cabeza temporada sigue siendo no sé lo que es así que como no había llegado mi momento de temporada hasta este año pues querían estrenarnos aquí para ampliar horizontes había dicho no es como para entrenarnos pero decirlo bien ¿sabes? queremos estrenarnos aquí para acostumbrarnos a la sociedad y que luego en casa no hiciésemos el ridículo pero usted no está cerrado actualmente junto a su prima a a la conejada ¿no? oh fuck no sé una tirada de historia no sé qué cojones Fausto querría como he dejado a Valefort solo espera como he dejado a Valefort solo voy a chivarle con la piedra o no voy a chivarle por mensaje para que le llegue directamente a la cabeza la temporada para buscar mano en matrimonio primo se lo voy a haber dicho yo una conejada es estar conejado es igual que como atrapar a un conejo es firmar es tener un compromiso de casamiento que no llega a ser una prometida no es un acto formal sino que es estar un tiempo prometido de prueba para ver si ambas partes congenen y si ambas familias son capaces de llegar a un acuerdo comercial entre ambas para firmalmente hacer un hacer un compromiso oficial es una forma de que las familias puedan unirse ver si va a haber relaciones si hay rencillas o si pueden funcionar normalmente se suele hacer con un aspecto más económico se busca que ambas partes puedan salir beneficiados pero y las conejadas son simplemente una forma de definir como va a ser su vida si van a decidir vivir juntos si van a decidir estar casados pero vivir aparte o como van a actuar aunque hay otras veces que la conejada simplemente sirve pues como un prematrimonio por así decirlo viven juntos pero van a estar juntos intentan conocerse y ya pues también si se va a hacer una promesa pues se hace en otras partes aunque si que es recomendable que aunque se esté conejado y se esté viviendo juntos se sigan durmiendo en habitaciones separadas para evitar los escarceos tengo tengo una escapada plausible actualmente no como le he comentado esto es simplemente una primera toma de contacto y me están reservando a Neverwinter ah entiendo bueno espero que le vaya muy bien con su temporada y pero si si se coincide en otro momento en en otra ciudad quien sabe hazme una tira de persuasión a ver solo quiero no 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 dejarle la mierda a la pobre a nada 6 no es como lo haces haces como un gesto un poco intenta esforzarlo demasiado y quita la mano cuando se le puedes coger la mano mientras lo dices le haces un pequeño guiño la observas y ya dice creo que me está llamando mi hermano para atenderle sí espero que le vaya muy bien en su periodo de prueba de temporada y que encuentre la experiencia necesaria y yo espero encontrarla en Neverwinter si así sucede sí por supuesto y con eso se marcha y dice señor de todas las estrellas ves como se va yendo de allí mientras tanto Marta tú que has estado yo vengo a ligarme al emo tú te acercas al tipo ves que al que me ha recomendado ella vamos básicamente ves que estás junto al padre que tiene el magmini que está hablando con la gente el tipo está un poco apartado con una copa y tú te puedes acercar qué es lo que le dices cómo me habían dicho que se llamaba que no lo he podido apuntar Davion Davion eh apellido no me lo han dicho Filum sí Filum pues me voy a acercar con toda eh la cortesía que Marta pueda reunir y con una como semi reverencia mi buen señor eh eh Filum es un placer conocerle ah ves como se pone completamente rojo se le mueve un poco la copa y luego agarrándola con las dos manos dice es un placer conocerla señorita se agacha ves que es un smoking que le queda grande y ves que solamente se le puede ver un ojo a través del pelo castaño eh casi peli de un pelirrojo casi castaño mi nombre es Davion Filum estoy a su servicio Marta el apellido Marta de Roncespi de Roncespi Marta de Roncespi es un placer ¿de dónde viene usted señorita? nunca invierno ah es una zona muy muy bonita eh tengo un par de conocidos de allí ¿ah sí? sí ves como se tapa un poco las manos puedes verle las manos que están llenas de cortes y de magulladuras y dice eh eh suelo ir allí a comprar animales con mi padre y tenemos a unos cuantos amigos y compañeros que curioso que raro que no nos hayamos visto antes no suelo salir de de casa ves como está mirando hacia un lado dice no no soy muy de socializar como que me inclino un poco y le digo la verdad es que yo tampoco es mi primera vez en un evento así bueno antes lo he hecho algunas veces pero he estado un tiempo sin venir y casi se me ha olvidado todo pues si quieres recordarme algo que pueda hacerme de utilidad la verdad es que estoy algo nerviosa ah sí bueno hay que saludar reverenciar y se supone que en estos casos la mujer tiene que dedicarse a hacer muchas preguntas para que los futuros maridos eh sean capaces de expresarse de contarle todo lo que tienen sus tierras sus títulos y que puedan enarbolarse para que él se sienta cómodo es un proceso que a mi personalmente me parece un poco raro es como tienes que inflarle el higo a una persona para que decida que eres suficiente como para casarte con él es es ridículo ¿no? en vez de conocerte dedicarte a adorarle la píldora a alguien a quien vas a tener que aguantar toda tu vida lo voy a sonreír como un tonto entonces mejor no te hago ninguna pregunta cuéntame ¿qué prefieres contarme? bueno soy arcanista me gusta la magia y también soy bueno con cerraduras y con engranajes también he cazado he estado cazando durante un tiempo en solitario sobre todo durante las últimas semanas y también soy actor y músico toco el la yo también toco y señalo al instrumento que lleva a la espalda es una fabricación hermosa se parece a una mandolina siorana pero con un estilo un poco diferente yo toco el de siete cuerdas es una baldosa entiendo pues lamento haberme equivocado y que más puedo puedo decir bueno me interesa lo feérico el folclore los libros y y estuve un tiempo aprendiendo artes marciales pero al final lo acabé dejando ah cualquiera diría que sigue practicándolas por las marcas de sus manos ves como se hace tapa y dice es que tenemos un gato en casa y a diferencia de los otros animales a mi padre le gusta soltarlo y se ha cebado conmigo eso es cierto fausto me la tiré de perspicacia no parece que te esté mintiendo yo no tengo mascotas pero parece una bestia bastante fiera si es la pequeña Clarisa le gusta arañar y arañar y arañar cha 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 pues si eso es de pequeña no me quiero imaginar cuando crezca bueno y y ahora si porque no me hablas tú ahora de ti no puedo estar yo todo el rato hablando pues a mi si que bueno ya sabes que me gusta tocar y a veces recitar soy más ducha en en las artes musicales no se me da bien cazar ni moverme mucho la verdad es que el baile que toca después me da algo de pavor pero me gusta esta ciudad parece con mucha vida y muchas cosas pasando todo el rato en que invierno a veces me aburro porque no salgo mucho de casa aquí he venido con mi primo y estoy pudiendo ver un montón de cosas parece bastante atribulada sí hemos venido cinco familias principales y varias familias menores hacía mucho que los casalanter no montaban una fiesta así también hay muchos invitados gente que que no que no conozco muy bien pero hay de todo pero bueno los casalanter la verdad es que han pegado un cambio a base de bien sí los casalanter estaban relacionados con la familia de esa joven la señorita Rosnar eran prestamistas y les habían dejado dinero antes de que fueran exiliados de la ciudad el padre de esa señorita se dedicaba a comerciar con traficantes con esclavos antes se dedicaba a compra-venta de bienes pero tres de sus navíos se hundieron en el mar de la espada y según dicen empezó a comprar esclavos de chul yoantí saracocras orcos ese tipo de cosas los traía hasta Waterdeep y desde ahí los distribuía por la frontera salvaje cuando se enteró el antiguo lord de Waterdeep se enfadó mucho y les exilió les retiró todas las posesiones y les prohibió volver durante 40 años durante 20 años perdona ahora ahora la señorita Svele ha vuelto aunque sus padres han fallecido y ha recuperado la mansión y los terrenos aunque toda la fortuna pasó al tesoro y esta gente también les produjo un gran problema a los casalanters porque también les hizo perder mucho dinero y cayeron en desgracia mi padre dice que hasta hace un par de años desde lo que sucedió hace 20 años los casalanters solamente podían prestar dinero para construir una casucha o para hacer la compra de la semana madre mía pero hace un par de años consiguieron una gran fortuna un negocio que les salió bien aunque les duró poco porque su hijo Osvaldo falleció como sabrá pero ahora se han vuelto muy altruistas han renovado la casa han comprado la mayoría de tesoros que tuvieron que vender durante esa época y ahora son altruistas donan dinero ayudan a los jóvenes de la calle han montado una cena para la gente del valle de Icewind pobrecillos están sufriendo mucho se sabe si vamos a poder compartir tiempo con ellos dicen que cuando acaben los duelos y ellos hayan acabado de cenar los casalantes están todavía preparando se están acostando a sus hijos pero según dijeron una vez ellos hayan disfrutado y se lo hayan pasado bien podremos darle las gracias no quieren que sientan que nos deben su compañía y el placernos para comer caliente son muy buena gente los casalanter si si por lo que cuentas parecen espléndidos y bueno como le estaba diciendo es eso los los rosnar estaban aliados con los casalanters hace un tiempo bueno y mi familia bueno quizás no debería decir esto mi padre se enfadaría oh no no querría causar ningún causarte ningún problema pero la verdad es que al no ser de aquí qué alegría porque podría haber llegado esa muchacha que desde luego parece bastante simpática y haberle preguntado por su familia y la verdad habría metido la pata sí han dicho que es una chica algo curiosa está aprendiendo modales y está siendo una maestro modelo de la señorita Rotendi pero dicen que también la ven por las mañanas correr entrenarse incluso escala y entrena con el sable pero aunque no no quiero detalles sí es verdad que me da curiosidad saber a qué se dedica tu familia mi padre compra bestias exóticas como hobby aunque también las vende y nos dedicamos al cultivo del algodón y de la seda y como el hijo de un comprador de bestias y de cultivos se le da también la cerrajería y le interesa lo feérico no parece muy en el tono de tu familia bueno uno necesita hobbies y cuando uno ya se ha aprendido cómo funciona el proceso de capullización de un gusano de la seda pues tiene que aprender otras cosas ¿no? es como cuando lo hace ves que como cuando dice eso se griza un poco el pelo y se tapa las manos y bueno ¿y tu familia qué se dedica? exportaciones ah ¿de qué? yo no he escuchado a Valeford hazme una tirada de historia por favor tienes que sacar un 20 perfecto has oído que hay una ternera llamada ternera Neverwinter que dicen que vale a 100 piezas de oro el kilo bueno verás la verdad es que mi familia no es no es muy progresista en ese sentido y no está muy a favor de que yo me encargue de los negocios pero sí puedo decirte que llevamos la exportación de una carne bastante popular en Neverwinter que bien y que son vacas cerdos pollos aracocras picoachas aracocras no perdón águilas picoachas voy a tirarme la de soy una niña tonta rica y voy a intentar engañarle diciendo bueno la verdad es que yo cuando me da como no tiene la forma que tenía cuando la cazaron así que no estoy muy segura hazme una tirada de engaño por favor tengo de base 18 se lleva la mano la cosa y dice sí supongo que sí en fin puedo invitar bueno no sé si eso sería muy te gustaría bailar conmigo en sí cuando vengan los casalánter estaría encantado y cuando vengan los casalánter hay que seguir algún protocolo simplemente haz una reverencia y espera que vengan y que te saluden vale muchas gracias gracias eh dime eh eh que 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 música te gusta y ves como se va un poco y si quieres puedes seguir haciendo un poco de esmaltor con él volvemos con erry y con esbele podéis acercaros al joven castaño que está sonriendo y hablando con la gente y podéis ver como caspar once se da la vuelta cuando aparecéis y dice ah esbele querida es un placer tenerte esta noche ves como le coge la mano y antes de que pueda reaccionar le da un beso y dice estás tan hermosa como las hojas de otoño de los de las copas de los árboles de las colinas de waterdeep y quién es el apuesto acompañante que te acompaña un amigo un amante quizás esbele le da un golpe en el hombro en plan entorrona y dice caspar por favor este es erry un viejo amigo además también me enseña algo de de esgrima y es bardo ah un músico entonces normal que haya encandilado usted a nuestra querida esbele cualquier romántico comprendería que esta joven es el amor hecho persona y le da otro beso en la mano mientras erry le vuelve a dar un golpe riéndose erry este es cap sparwans heredero de la familia wans mago diplomático y también un fiestero como puedes observar encantado de conocer a una alma fin creo parece es un placer te extiende la mano y dice vaya es se nota que eres guerrero y músico tienes una mano fina como una pluma pero con unos callos fuertes como el hierro si es que uno tiene que tener varias aficiones para no aburrirse nunca ya veo aunque debo decir querido amigo que debo de echarte la bronca primero de todo porque no te he visto en ningún evento social de momento y lo segundo también debo de regañarte porque ya nos has quitado a Svele de esta temporada que vamos a hacer todos salvo llorar porque se ha ido la reina del baile antes de que empiece siquiera es que uno tiene que jugar bien sus cartas si si hay el guío que quieres no hay que quedarse sentado eso es cierto dice mientras te mira de arriba abajo sonríe y dice además por desgracia la hermosa Svele ya me rechazó cuando me declaré y dice Caspar te declaraste un día que pasabas por ahí pensando que era una campesina querida amiga estabas corriendo por la mañana sin tu seda y sin tu y sin tu visón como iba a saber yo que eras una noble pero bueno mi corazón ya se ha cerrado y comprendo que he perdido la batalla del amor ante este querido amigo tuerzo aunque quizás aunque haya perdido una batalla podría proponer una alianza y te da un par de codazos bueno alianza de qué tipo ves como dice seguro que los tres podríamos hablar de vuestro romance de vuestro encuentro y tomar unas copas de vino en mi mansión y podemos practicar esa esgrima que tanto practicáis dice mientras ríe y ves como Svele se sonroja por completo dice lo siento mucho de ríe no 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 te preocupes querida es una es una buena propuesta pero claro primero necesitamos Svele y yo necesitamos pasar un tiempo con nuestra relación y no por ahora no vamos ¿ves como dice relación? a o dice amigo mío creo que eso es una estocada voy a salir voy a salir muy mal de aquí yo bueno a mis ya bueno ya lo cambiaron de tema has visto querida Svele nuestro romántico se ha dado cuenta de que ha perdido el duelo y ha decidido tirar la espada y salir corriendo dice Harry es un muy buen amigo se habrá querido referir a nuestra relación de amistad y se ha confundido ah bueno en ese caso si es una relación de amistad me disculpo me disculpo y no te preocupes si te cuesta conseguir el amor de alguien te puedo dar alguna clase particular sobre romance querido Harry no muchas gracias ya voy bien servido es cierto es usted un espadachín con la diestra debe devastarle gilipollas es señor este me caía bien al principio pero ya no disculpadme era una pequeña broma para aligerar el tono y ¿hace cuánto tiempo que os conocéis? fue de las primeras personas a las que conocí sí mi hermana también se está preparando para actuar en sociedad y está yendo a las clases de la señorita Rotermi por desgracia no está aprendiendo tan bien como nuestra señora no es capaz ni de tocar el caramillo no sabe hacer las reverencias ni la sutileza del cortejo tampoco sabe bordar cantar entonar o diplomacia pero lo intenta y por suerte los dioses le han otorgado una hermosa belleza si no fuese por esas pecas suyas ya habría encontrado un marido pero aquí en Waterdeep la moda es tener la piel uniforme y además también tendría que arreglar su carácter pero bueno todo es tiempo mientras no ponga a la familia en riesgo todo está bien bueno también podría a lo mejor hay algo que se le dé muy bien y la señora Rotemeyer ¿era? la señora Rotemi Rotemi y la señora Rotemi a lo mejor no se ha dado cuenta de ello es una excelente maga eso sí que lo puedo decir tiene talento pero por desgracia mi padre no quiere enseñarla dice que las mujeres están para casarse y para tener hijos y todas esas tonterías machistas de su época bueno pero por suerte tiene un buen hermano que podría ayudarle en ese asunto sí por desgracia está harto de que disfrute de la vida dice que ya soy un adulto que debo de meterme en el ejército y cumplir mi deber y yo siempre le digo pero padre debes de estar contento gracias a mí hay muchas jóvenes de la que ver en casa y menos mal que estoy yo en la familia porque si no mi hermana no iba a traer ningún hombre a casa pero a ver si no sé y alguna se va a quedar con usted muchas ya me han propuesto conejarme pero no me gusta atarme tan pronto además la temporada acaba de empezar quedan meses y meses porque en una muestra de vino me compro la primera botella que tomo no sería mejor tomar un sorbo de cada una y ver lo que hay incluso de las botellas prohibidas dice mientras se acerca para darle un beso en la mano a Svele y dice Caspar es cierto me he pasado me he pasado y me he equivocado disculpadme pero bueno no dejéis que mi lengua os estropee esta maravillosa escena seguro que disfrutáis hazme una tira de perspicacia a Harry a ver ojo un crítico te das cuenta de que está actuando muy extravagante haciendo muchas bromas muchos inundos sexuales y demás pero te das cuenta de que parece estar haciéndolo como si fuese un personaje igual que cuando tú actuabas como Harry esas provocaciones esas bromas son para hacerse notar se asegura de que la gente le esté viendo de que sea el centro de atención pero de vez en cuando también puedes ver como está vigilando hacia la puerta y como está observando toda la habitación y asegurándose de que todo el mundo esté en todo lugar pues al fijarme eso digo y ¿qué le parece que la familia Casalanter haya invitado a todos los refugiados de Neverwinter? me parece una idea estupenda ya iba siendo hora de que alguien hiciese algo por esas pobres almas totalmente cierto he podido comprobar que están hacinados en el templo y les venía bien un poco de alegría a alguien que piensen que aquí de verdad la gente noble de Waterdeep se preocupan verdaderamente por ellos y menos mal que lo han conseguido al parecer uno de los primeros refugiados un paladín de ese templo un tal Mateo fue el que consiguió que les concediesen el templo entero cuando empezaron a venir en masa la gente quería cerrar las fronteras y evitar que entrasen más refugiados pero el tal Mateo fue al fue a la a la sede al ayuntamiento y dio un discurso explicando de por qué era necesario que abriesen las puertas todo el mundo aplaudió hizo una reverencia y gracias a eso hemos permitido que entren aquí pero también es cierto que no pueden vivir de la caridad no pueden vivir del pan que les damos y de todo lo que hacemos he oído que los casalantes aparte de dar esta esta cena planean crear un plan de reintroducción social trabajos viviendas de protección en las que tengan que cobrar un alquiler social solamente para tener ese dinero que luego para obligarles a trabajar y a la vez invertir ese dinero luego en la propia comunidad planean reintroducirlos convertirlos en auténticos waterdipienses madre mía lo tienen muy bien planificado y sí supongo que después del pasado que tienen no quieren que quedar como quieren limpiar su nombre sí eso parece pero a lo mejor también deberíamos tomar ejemplo nosotros y unirnos a su a su empresa para ayudar también a a sus pobres necesitados sí por desgracia poco puedo hacer todo lo que tengo es de mi padre estas ropas esta espada que llevo en el cinto no tengo nada de hecho de hecho tengo que firmar un formulario cada vez que quiero utilizar el orinal debajo de mi cama no vaya a ser a que me lo embargue en mitad de la noche es es usted muy muy gracioso y pero bueno pero aparte de dinero seguro que hay otras cosas que puede hacer usted tiene muy buen renombre y a lo mejor con eso hace que otras personas que si tengan el dinero quieran patrocinar algún proyecto podría ser podría ser todo es intentarlo todo es conseguir la inspiración necesaria en fin usted como hombre de arte seguro que tiene bastante inspiración eso espero en fin no quiero molestar a la señorita Svele y mucho menos a usted ya que tendrá mucho que hacer antes del baile solamente decirles que si se cansan he visto una taberna tres manzanas bajando a la calle y por lo que he oído las camas están baratas y sonriendo te da un par de golpes en el hombro y dice señorita caballero y se marcha os deja solos y Svele se queda por un momento callada y dice así que relación me encanta me encanta el amor bueno tú y yo somos amigos un poco y hay cierta atracción dentro de nosotros y bueno una una relación hay ¿no? somos amigos y no voy a mentir ese encanto tuyo es especial me encanta y sí que me gustaría que hubiese algo más aparte de las las tardes de esgrima y los besos románticos ante el atardecer y ves como se acerca te arregla un poco la ropa te coge el pañuelo que llevas en el en el cuello y dice pero yo no soy como un conejo al que disparas una flecha y lo cazas tienes que te arregla un poco la ropa y dice esforzarte un poco ¿quieres una copa? voy a por ella sí sí te lo te lo agradezco muchísimo con eso puede ir a por una copa puedes quedarte un poco extrañada y ya vuelve con un par de copas te ofrece una está sudando Hacéis un chin chin y de repente la música para y suena una nueva melodía la Tiflin se acerca respira con fuerza y dice señoras y señores nobles de Waterdeep el señor y la señora Casalanter hacen un gesto y podéis ver a una pareja que entran vestidos de dorado cogidos de la mano el hombre lleva una perilla sonríe lleva el pelo peinado hacia atrás la mujer lleva una ingente una gran cantidad de bucles negros que recubren todo su cuerpo con un traje escotado con una lechugina en la espalda y una falda ancha pasan sonrientes mientras suena la música y todos hacen una reverencia a modo de respeto tras lo cual se van pasando noble a noble y van saludando ves como la mayordomo Yalanan se va acercando y va diciendo el nombre se acerca primero a donde estáis Marta y Valleford y dice la señorita Marta de Ron Caspi y el señor Valleford de todas las estrellas a te miren de Neverwinter el individuo os da la mano y dice sed bienvenido a mi casa yo y mi mujer estábamos encantados de que hayáis podido venir sobre todo siendo como sois unos invitados del señor Mirt la mujer habla con un toro severo serio y con cierta calidez con una voz algo maternal y dice nos sorprendió bastante que un responsable del gobierno insistiese en que vinieses dice que sois unos jóvenes prometedores y que vais a ayudar mucho a Waterdeep espero que sea así así es gracias están ustedes en la temporada o han venido solamente por trabajo yo sí me alegro y usted señor Valleford espero que aunque no haya venido de temporada pueda disfrutar de nuestra ciudad no es tan hermosa como Neverwinter pero sí que tiene cierto encanto se deja se deja querer el hombre te sonríe con una cara cansada y dice señor Valleford señorita Barta disfruten de la velada si haremos sigue pasando y finalmente se acerca donde está Isairi la señorita Svere Rosnary el señor Esri Avension Semig de Waterdeep y de Veracruz y dice no hace falta que me presentes a a Svele la conozco desde que era un bebé y la tuve en mis manos se acerca a ella en vez de darle la mano como le ha dado a Marta le da un beso en la mano igual que Amalia espera que le beses tú la mano y dice me alegra mucho verte tu padre estaría orgulloso si te viese con esas pintas gracias señor lamento mucho el pasado común que tenemos pero espero que en esta nueva época igual que nosotros hemos podido salir adelante tú también puedas salir adelante en esta sociedad muchas gracias señor Víctor y tras eso Amalia dice ¿y este joven tan apuesto es tu conejado? dice no es un amigo señora Amalia y dice ah pues usted va a durar poco en temporada señor con esos pómulos y ese rostro afilado debe de encandilar a las damas muchas gracias tenga usted cuidado joven esta señora está ya casada no no las ves como hace ves como Amalia se ríe levemente y dice estoy de broma estoy de broma sé que mi mujer solamente tiene ojos para mí igual que solo para ella está está usted aquí por algún asunto oficial o por negocios por negocios ya sabe que la la casa la casa en la casa en Veracruz tiene algunos negocios aquí en Waterdeep pero nos gustaría ampliar he oído que hay un guardaespaldas de un noble que al parecer está viviendo en una taberna o eso se comenta ¿es eso cierto señor Erry? eeeh bueno quien sabe puede ser un misterio por resolver ¿no querida? efectivamente amor querido señor Erry disfrute de esta ciudad como si fuese la suya no tenemos la misma belleza que el reino de Veracruz pero seguro que tiene su encanto es vele cualquier cosa estamos aquí y con eso pasa al resto de familias ¿ves como cuando estaba hablando con vosotros el padre de Davian el eh Luskas ha echado una mirada y ha apretado los ojos mientras estaba luego hablando con Luskas ves como Lucas ves como Sumagmin parece que ha ido a atacar a Victor o se ha echado para atrás y ha dicho esta bestia a lo mejor necesita una correa más corta y todos se han podido reír y una vez ha hecho toda la ronda dicen amigos y compañeros bienvenidos a la fiesta de la luna roja la casa de los Casalanter disfrutaremos de una velada de duelos batallas y comida a la vez que nuestros compañeros más desaborecidos del valle de Icewind hacen lo mismo por favor coman deleitense y disfruten por desgracia durante la noche tenemos una reunión de negocios así que cesaremos nuestra actividad a las a las once así que por ello disfruten y pasenlo bien y ahora la banda dice levantando la mano música por favor y empiezan a tocar y el baile comienza la música comienza la noche comienza la búsqueda del matasellos comienza durante este tiempo Marta si quieres has podido lanzar localizar objeto lo lanzarás más tarde lo lanzaré cuando empecemos la incursión porque dura 10 minutos pues en este caso puedes esperar dais todos un aplauso como los demás y podéis comenzar el baile de etiqueta y con esta entrada en la casa casa de antes lo vamos a dejar aquí por hoy muchas gracias a Ari a Sandra a Manu espero que lo hayáis pasado muy bien yo por lo menos lo he pasado muy bien y nos vemos próximamente en la siguiente sesión de Waterdeep el golpe de los dragones nos despedimos gente hasta luego